Muy buenas a todos y bienvenidos a Five Nights at Sonics 4T Alternate Edition Y bueno, acabo de ver la polémica Que se ha generado, ala, con Game Banana Y uff Re grande, no manches Todo como un hacker Este, acabo de twittar Algo en Twitter justo antes de comenzar Acá Bueno, oiga hackers Vamos a continuar, unanse a mi server De Discord, como siempre digo Siempre agrego un montón de cosas Y bueno, también Síganme en Twitter Que estoy más activo que No sé Y bueno Ala, creo que ya va a venir el Neymaric Neymaric, ¿se llama? Pendejo El Neymaric, sí Creo que ya No sé, no vi bien, no vi bien la recomendación De la noche Lol Ok, ok Hace pasos cuando viene Así que eso me puede facilitar Me va a matar, me va a matar No Así Uff Oh dios Me va a matar Tails Me va a matar Tails Me va a matar el Neymaric este Neymaric ¿Por qué le digo Neymaric? Ah, me confundo A ver Em... Amogus ¿Es que tenía que ver? Se vienen Se vienen, se vienen, se vienen Vienen Ok, ok, ok Vale, todos de una Todos de una LOL Si yo tienen los ojos cerrados del Yoshi Cuando debería tenerlos abiertos allí ¿Yster egg, yster egg o qué? O simplemente XD Ok, 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 ok Oyeoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy Sanica Uy, viene el mareado Ala ¿Me va a matar Josh? ¿Por qué dije Josh? Me va a matar el... 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 Tails es lo que quería decir Da a las 3 AM Vamos, Manu Vengan ¡Cé rápido, Manu! ¡Cé rápido! Uf Se medio complicó la cosita ahí Pero lo logré Lol Creí que... Neymar iba a ser más Neymar y... Este... Creí que... Ah, no, si era Neymar No, no era Neymar ¿Cómo se llama? Toimer, Toimer ¡Qué pendejo, qué pendejo! Creí que tenías que ver a Toimer A cada rato Pero... Pero veo que no fue así Falta que venga Josh Es por... Sonic Me estoy confundiendo con los nombres, ¿ok? ¡Para tu casa! So Adiós Hasta la próxima, weón Josh Hola Hola ¡Hala, ala, 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 ala! ¿Vamos?! ¡O! 번 ¡Para tu casa! ¿Vamos?! AA Uff, 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 uff. El Sony quiere venir. ¡Uy! ¡Uy! Lo que me arriesgue. Me... me... estoy... estoy medio peligrando. Uy, creí que me iba a morir por Sonic. ¡Uy! ¡Oh! ¡7M! ¡Buena! Me iba a matar el Mario Objetivo Encuentra todas las partes Mecanaicmare Y... Mira la entrada ¡Ah! Entonces no es Toimeré Mecanaimer, se llama así, LOL Ok, la última pieza A ver, a verlo, a verlo Jumpscare, jumpscare, jumpscare ¿Se enciende? Ok Me da suerte Lo necesito a los... Eller... ... ¡Green! ¿Ok? Ok, 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 ok Se me ve mucho más rápido Bueno, era obvio, era obvio, era obvio, Manu, era obvio Faina y Sassoni, estar aquí tú Me va a matar el otro Uy, no me mató, de milagro Cinco noches con Sonsi Uy Creo que me tengo que preocupar más por Taze que por el Toimer Toimer este, Mecanic Mare, ¿cómo se llame? Porque creo que camina cada un rato Creo, ¿eh? Por favor Admin, paren el abuso Oye, 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 oye Eso estuvo close, cerca Para los que no sepan inglés, close, cerca Épico, Manu, clase de inglés Manu, clase de inglés Te imaginas, la única noche que me pasa la primera sea la más difícil Fuera, fuera, aquí Fuera, fuera, fuera Ahora que me di cuenta, repetí el chiste del otro video LOL Uy Uy, me va a morir Estuvo muy cerca Vinieron muy al mismo tiempo O sea, muy al mismo tiempo, pero a destiempo Va a venir justo al mismo tiempo, creo Menos Sonic Uy Buenísima Creo que me salvé haciendo eso Vamos a volverteis Vírus Veen FC Vírus Vale Vírus Even Vírus Scar Vírus Val Me siento más seguro ahora mismo Ya falta muy poco, falta muy poco Falta muy poco, falta muy poco, Manu Falta poco No queda nada Bueno, la primera noche que me paso, la primera, creo que fue esta, ¿no? Creo, creo Entre el video creo que morían todas Bueno, estaría la noche 6 y si no me equivoco habrá custom night y modo imposible Ya tengo la primera estrella Debería pasarme la noche Nah, la voy a dejar para el siguiente capítulo Bueno, hasta la próxima, chao Espero les haya gustado y si no, suscríbete Ah